A vistan en África al gigante mamífero que creíamos extinto desde hace 24 años. Se trata de la pantera senegal o pangolín gigante. Escuchaste bien, el año pasado, es decir, en 2023, un grupo de investigadores logró captar imágenes del espécimen usando cámaras trampa instaladas en el parque estratégicamente colocadas en diferentes puntos y registraron la presencia del animal el 8 de marzo de 2023 a la 1.37 de la mañana, aunque el avistamento fue reportado en su momento a través de la revista African Journal of Ecology. Apenas se está difundiendo la información, captando la atención de la comunidad científica y del público en general. El Parque Nacional Niocolócova, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, se extiende a lo largo del río Gambia y es conocido por su rica biodiversidad y la seguridad de que el mamífero vive aún es un indicio positivo para hacer frente. a su conservación y protegerlo, pues se caracteriza por tener su cuerpo cubierto de escamas, las cuales son altamente valoradas por el mercado negro para el uso de la medicina tradicional y como alimento de algunas culturas. Además, puede llegar a tener una longitud de 1.2 metros, lo cual lo distingue como el más gigante en su especie. Adriana García te trajo a la postal más sorprendente de hoy.